¿En qué consiste una misión? ¿Todo aquello que puedas contar o cuáles son los pasos? Sí, a ver, como en todo hay una preparación, tú te preparas para todo lo que se te evalúa, porque se te evalúa antes de salir de misión. O esa misión, concretamente, sí. Sí, a ver, a los equipos operativos siempre se los evalúa cuando van a salir a un sitio o justo antes de su periodo de operatividad, porque se te tiene que evaluar para ver que tienes todas tus capacidades al pelo, y en el momento que se te evalúa, una serie de exámenes, pruebas y demás, ya estarías activado. Entonces, si dentro de ese periodo de activación sale alguna misión, pues allá que vas. Adelante. Entonces, nosotros ya sabíamos que teníamos una misión asignada y nuestro diestramiento y la preparación para las pruebas fue encaminado a esa operación. Vale. Y pues nada, estuvimos un año preparándonos. ¿Un año? No suele ser tanto tiempo, pero sí estuvimos un tiempecito preparándonos. ¿Un año de preparación? Sí, para otras operaciones suele ser lo que le llaman el 4 más 2 o el 3 más 2, así, que suelen ser seis meses de preparación y tira para allá. Es lo normal en las Fuerzas Armadas. ¿Un año entiende por la dureza? No, fue un año porque era el periodo que teníamos hasta que nos tocara a nosotros ir a ese sitio. Vale. Podría haber sido menos, si de repente nos activaran a tres meses de salir, pues habría sido poneros las pilas porque toca ir para allá. Y pues nada, periodo de preparación, tuvimos bastante tiempo, afinamos muchísimo la maquinaria y fuimos muy finos. ¿Y una misión, bueno, la que me estabas comentando era en el norte de África? Sí, en el mar, por la zona de allí del norte. Exactamente. ¿En qué consiste? ¿O a qué vais? Pues en aquella época se estaba ayudando con el tema de los náufragos en el mar. Vale. Se estaba ayudando con el tema de los náufragos en el mar y ese era el carácter de las operaciones que salían allí. ¿En seis meses? ¿La misión es fuera de...? No, en ese periodo, si mal no recuerdo, fue tres y medio, cerca de cuatro meses. Cuatro meses. Tres meses y tres semanas creo que fue, una cosa así. Vale. Si te soy sincero, no me acuerdo bien. Sí, sí, sí. Y algo que tú puedas contar de esa misión que tú digas, hostia, momento tenso, viste muertos en el mar... Mira, nosotros no llegamos a ver eso, gracias a Dios. Pero sí que en ocasiones anteriores tuvieron que recoger muchos náufragos, porque en aquella época, pues, como se había intensificado el control, digamos, en el Estrecho de Gibraltar, no estaban viniendo tanta gente africana por ese corredor. Vale. Entonces, se fueron para el otro lado, por donde estábamos nosotros, o por donde estaban los anteriores equipos y tal, ¿no? Y sí que les tocó recoger a muchísimas personas. Muchísimas, ¿eh? Subsaharianos, gente árabe también. Y sí que les tocó muchas veces recoger muertos del mar. ¿Y qué dirías que es lo más difícil de operar en la mar? El hecho de estar en un barco, en un buque, el agua en sí... A ver, estás confinado a estar metido en un barco durante periodos que pueden oscilar entre de 7 a 15 días navegando, puede ser incluso más, dependiendo de la situación. Pero es estar metido ahí, es estar metido en un barco y ver las mismas caras durante... bueno, es que es 24-7. ¿Eso te afecta de alguna forma o no? A mí no. Vale. A mí. Porque yo he estipulado que tengo mi rutina diaria. Comprendo. Y la rutina es lo que a mí me ha ayudado a sobrellevar este tipo de operaciones. Sí, el ver el mismo sitio todos los días, el mismo entorno y... Sí, al final tú te acostumbras a una rutina y una rutina no es más que hacer lo mismo todos los días de forma reiterada y en pos de un objetivo, que es, primero de todo, tener la cabeza en su sitio y, segundo de todo, pues yo me levantaba por la mañana y hacía burpees con mi luz azul del barco y esa era mi rutina. Y empezaba, iba al gimnasio, luego hacía mi lectura de... pues tenía meditación en Marco Aurelio, pues meditación en Marco Aurelio y tal. En el barco, ¿eh? Sí, sí. Y el resto del día, pues, hace los trabajos que sean oportunos y ya está. Pero lo que es más duro yo creo que es, primero, los períodos de estar ahí metido en el barco, cuando hay mala mar, obviamente, porque la mala mar es la mierda. Eso te quería preguntar. Biodramina a morir. Sí. A morir. Mucho mareo, mucha náusea o... Hay gente que no sale ni de la cama. Que no sale ni de la cama. Mira, ha habido veces que había tormentas de esas gordísimas que tú piensas que no te vas a encontrar en la vida y que meten... Sobre todo hay una circunstancia en los buques de... bueno, en cualquier buque realmente, que es cuando el buque se cruza a la mar. Vale. Esto se llama por... esto se avisa por la megafonía del barco. El buque se va a atravesar a la mar. ¿Qué significa esto? Que la corriente le va a pegar de lado al barco. Es decir, no vas a estar entrándole de frente a las olas, va a entrar de lado. Y el barco se va a mover la hostia. Agárrate. Agárrate y prepárate a tomar todo lo que tú necesites para no morir. ¿Cómo se vive el movimiento? Entiendo que eso tiene que ser... Eso es bestial. Durante mucho tiempo, mucho... Agota. Es agotador. Es agotador. Te quita las ganas de hacer cualquier cosa. Por lo general, o te quedas tirado en la cama y flotas... Hay momentos en los que flotas en la cama de lo que se mueve el barco. Yo meto... siempre he metido el calzado porque las camas en un barco son como nichos. No sé si lo habrás visto alguna vez. El que tenga interés que lo busque en Google, cómo son las camas de los barcos, son como nichos. Vale. Y son nichos de a tres. Son literas de tres. Y tú estás en tu nicho, con el techo aquí, a una cuarta de la cara. Estamos hablando que puede ser 25 o 30 centímetros de tu cara está el techo. Sí. Y tú estás metido aquí. Y claro, puedes salir rodando de la cama como pegue un viaje gordo el barco. Yo metía las zapatillas debajo del colchón para quedarme cogido entre la pared, he hecho una cuña, cogido entre la pared y el colchón de lo que se movía el barco. Aparte que tienen una cinta que la tienes que poner para no caerte. Y yo dormía en la cama alta. Porque por antigüedad, porque se respeta la antigüedad a la hora de elegir las camas, a mí me había tocado la cama de arriba. La litera de arriba, porque era el pelonazo, era el más moderno. Agárrate. Agárrate. Vamos, que hay un país poco, ¿no? En esa situación, digo. En esa situación, poquísimos. Vamos, sí, sí. Aquello es, vamos a darle a la preparación mental, porque la física la vamos a cortar por necesidades del servicio. ¿Algún momento así con el agua, extremo que tú digas, ostia, momento complicado, en mitad de la mar? Pues una vez... No había inundación, pero algo así que... o sí. Sí, una vez íbamos a hacer un abordaje dentro de la preparación y perdimos el gobierno de la embarcación. Por algún motivo, el motor dejó de funcionar y lo que era el gobierno, lo que era la capacidad de viraje de la embarcación, se perdió. Y estábamos abarloados, es decir, estábamos pegados en nuestra goma con el casco de un carguero gigantesco que estaba formando unas olas de flipar. Y estamos hablando de un carguero de miles de toneladas, de estos que miden hasta siete pisos de altura. Íbamos a subir y se nos había quedado un compañero agarrado en la escala. Estaba subiendo la escala y a media altura, porque era una escala súper larga, la escala es una escalerita de cuerda y travesaños de madera que lanzan, se le dice la escala de práctico, que la lanzan desde el portalón para que tú puedas subir desde otra embarcación. Pues la habían lanzado, iba subiendo mi compañero y nosotros nos quedamos, digamos, medio a la deriva porque habíamos perdido el gobierno del barco y el motor. Y mi colega se quedó ahí enganchado. ¡Hostias! Mi colega se quedó abrazado ahí a la escala diciendo, bueno, hasta luego, ¿esto qué es? No te cojonamos, pero... No, nosotros estábamos flipando, estábamos diciendo, hermano, como no recuperemos el gobierno, va a tener que subir por la puerta. Obviamente le iban a echar un cable el personal marinero de aquel buque, pero son circunstancias que tú dices, ese tío se cae ahora mismo y se pierde en el mar. Llevamos flotadores, obviamente, llevamos nuestros chalecos salvavidas que se activan solos, tienen una pastilla salina que cuando se resuelve, dispara la cápsula de CO2 que lleva y se hincha solo. Pero claro, tú te caes pegado al casco de un barco de miles de toneladas, que la hélice, una de las hélices de ese barco no entra en esta habitación y puede ser que lo próximo que encuentren de ti sean trozos. ¿Sabes? ¿Sobrevivió? Sí, por supuesto. Un saludo, ¿eh? Un saludo para él. Claro que sobrevivió, pero nosotros siempre decimos que poco pasa. Poco pasa, ¿eh? Poco pasa. Y ¿alguna misión que tú puedas contar y puedas describir que haya sido extremadamente peligrosa o que tú la recuerdes como peligrosa? Es que ahí estamos incurriendo en cosas que no puedo contar. Vale. Porque el carácter de las operaciones siempre es delicado. Entiendo. Y hay que tratarlo con la seguridad operativa que merece. Pero sí he tenido situaciones que han sido raras. Pero entiendo que ¿has visto la muerte de cerca? Sí, sí. Sí. ¿Y cómo se afronta? Sorto, a nivel mental, el recuerdo de ese acto en ese momento. ¿Eso te hace más fuerte? Que puede sonar a locura, pero... A ver, si eres capaz de sobrellevarlo, sí. Sí, claro. Pero sí que yo he vuelto a mi casa y mi mujer me ha dicho, tienes pesadillas. Alguna que otra vez. Y esto puede sonar a flipado, puede sonar... Me da igual. Porque al final yo me estoy dando cuenta que yo estoy dando voz a la gente que no habla. Y la gente que no habla es el 99% de las Fuerzas Armadas. Así que lo que piense la gente, lo que voy a decir ahora, me da exactamente igual. Me tiro al barro del tirón. Que comentes. He vuelto a mi casa... Se hace viral. Que viralicen, me da igual. Yo he vuelto a mi casa y mi mujer decía, das patadas. Gruñes. Gruñes. ¿Qué pasa? Tienes las pulsaciones a tope. Yo estaba hasta los huevos. Porque en alguno de los sitios a los que he ido, tú tenías que tener las pulsaciones a mil todo el día porque estabas metido en circunstancias que dices, joder, aquí va a pasar algo en cualquier momento. Que también es una cosa que si eres como yo, estás deseando que pase. Porque tu adiestramiento es como el jugador de fútbol que se pasa toda la temporada liado entrenando y luego no te sacan al partido, estás en el banquillo. Y creo que todo buen militar, guerrero de España, tiene que tener ese sentimiento en el pecho de decir, estoy deseando que pase algo. Y es una cosa natural. ¿Qué pasa? Que como decía Grossman en su libro sobre el combate, estás en un área entre el amarillo y el rojo. Es decir, las pulsaciones elevadas. Y te acostumbras a estar en esa área. Te acostumbras, ¿eh? Por huevos tienes que estar en esa área. Porque estás en sitios que son raros. Raros y digo raros por dejar como su... Sí. ¿Sabes? Por no escribir... Sí, por tapar un poquito... Entiendo. El tema. Pero bueno, que la gente se haga una idea raro, coño. Que no es un jardín. No, no. En la vida va a ser un jardín. No es un jardín. En la vida va a ser un jardín. Con rosas y con croissants. A veces hay rosas y croissants. Pero duran poco. El mal. Nunca mejor dicho. Sí, y vas a sitios, tío, y pasan factura. Y mi mujer me lo ha dicho muchas veces. Y si tú tienes buenos hábitos, vuelves mejor. Si tú tienes tus rutinas diarias, vuelves mejor. Porque no dejas que la mente divague y empieces a rayarte pensando, joder, estoy mal. Joder, va a pasar algo. Joder, estoy metido aquí en el ojo del huracán. Mucha gente le pasa. Otra gente se da a la bebida. A mí me ha pasado también eso. Y cuando mejor he estado ha sido cuando he sido capaz de afrontar las cosas por medios propios. ¿Te ha pasado estando dentro de la Armada o fuera? Esto te lo digo yo todo en la Armada. ¿Todo en la Armada? Todo, todo. No, pero me refiero con el tema de las adicciones. Ah, sí, sí, sí. En la Armada. Hostias. En la Armada. También porque he sido un poco desgraciado, he sido muy viva la vida y así. No, no, pero que me da curiosidad el cómo hacer, coño, el cómo haces clic. Es curioso para toda la gente que no hace clic, ¿eh? Para la gente que no hace clic, pues que analice cómo le está yendo en su vida. Que analice si están felices consigo mismos. Que si piensan que están yendo en la dirección correcta, adelante. Pero si son gente que necesita beber, necesita, no que bebe ocasionalmente, que tampoco lo recomiendo, que se lo planteen. Es que al final, si tú eres una persona que bebe ocasionalmente, al final necesitarás beber. Todo el mundo empieza así. Cuando empiezas a fumar tabaco es el cigarrito social, a fumar otro. Voy a acompañar a mí con la que se fumo un cigarro, dame uno. Y de repente me estoy comprando paquetes y paquetes y paquetes de tabaco de liar. O siento la necesidad de que tengo que beber por cojones para salir de fiesta y pasármelo bien. Eso es una mierda. Me ha pasado. Es que todo lo que te cuento me ha pasado. Sí, sí, sí. Es admirable que lo admita, ¿eh? Es que ¿para qué lo voy a ocultar si luego estoy dando un mensaje de que puedes dejar esas cosas y llevar una vida mejor? O sea, no busques mentoría en una persona que no tiene nada que contar. Si tú eres una persona que no ha pasado por ningún tipo de circunstancia o situación, tú no puedes ser una persona en la que se puedan ver reflejadas otras personas. Yo por eso lo hablo con la gente. Yo por eso, de soldado antiguo, el resto de los soldados cuando vienen, me dicen Oye, ¿y cómo haces esto? ¿y cómo hace el otro? Porque yo he sido soldado moderno alguna vez. Igual que cuando tú seas padre, has sido hijo antes. Y como sabes cómo es ser hijo, quieres entender a tus hijos el día que tengas hijos. Yo tendría dos minillados. ¿Sí o qué? Hombre, a las cinco en pie. A las cinco en pie, a tirarse barbies en el gym. Y eso, tío, así va. Vamos, que alguna situación así, aunque sea con otro tipo de palabras, no me puedes describir. Es que son muchas. Situaciones que me hayan rayado un poco de más últimamente, que no sean tan raras de contar. No hace falta que digas sitio ni nada, eh. No, a ver, yo te voy a hablar con total sinceridad. No, a ver, yo te voy a hablar con total sinceridad.